de la ciudad de Nueva York. Anoche, sin duda, se vivió una extensa y bulliciosa jornada electoral. El país estaba volcado en ello y nosotros quisimos visitar varias ciudades para preguntarles a algunos famosos cómo estaban viviendo lo que fue el 8 de noviembre. Suelta la sopa siguió la noche electoral desde diferentes puntos de los Estados Unidos y México. La ciudad de Nueva York vivió la noche engalanada de azul y rojo y muchos habitantes y turistas se concentraron en Times Square para recibir los resultados de las votaciones. Bueno, es un momento trascendental, por lo menos del punto de vista que lo vemos nosotros, para el mundo. Se está definiendo el liderazgo del país más importante. Creo que hay muchas expectativas, no solamente en México, sino a nivel mundial y eso es muy, muy importante y el hecho de estar acá es algo histórico. También en México, durante una premiación, preguntamos a algunos asistentes cómo se sentirían con un triunfo del candidato Donald Trump. Pensaría seriamente en deslindarme lo más posible de ese país, especialmente si ese pueblo y esa gente, esos votantes, digamos, tienen esa opinión o esa mentalidad, realmente no quiero ser parte de ella. Dejaría de creer en la bandera americana y en lo que se dicen ser que son. Algo difícil, porque pues para mis paisanos, que eso que nos quieran poner una barda y todo eso, o sea, pues no es de Dios, hijo. Mientras tanto, en las calles de Miami se celebraba la victoria republicana y la actriz y modelo Mari Pili nos daba su testimonio. ¿Qué te puedo decir? Ojalá que salgamos hacia adelante, porque pues imagínate un hombre que odia a los latinos y la mayoría de Estados Unidos está llena también de latinos y pues no sé qué va a pasar. De verdad que ojalá que podamos seguir hacia adelante, pero no era lo que esperábamos. Por lo menos yo no era lo que esperábamos. Por último, en la ciudad de Los Ángeles acompañamos a Piolín, Lupillo Rivera y Lorenzo Méndez a seguir en directo la noche electoral. Observamos tensión en la larga espera de los resultados y al final Lorenzo Méndez nos dio su opinión. Estamos un poco nerviosos, la verdad, un poco nerviosos. Todos nos estamos preguntando qué va a pasar, qué conflictos puede haber en la sociedad e internacionalmente, no, también. Le llamamos parándula porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo. Gracias. 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 Gracias.